Hola, bienvenidos a Cultura Pop en 5. Yo soy Ariadne Grant y como siempre me acompaña el señor Memo Martínez y hoy vamos a hablar de Diana. Diana de Gales, la primera rockstar de la realeza. La verdadera reina del pop. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse en el botón rojo o picarle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Para quien no sepa, Diana es la mamá de William y el polémico Harry. Empecemos por ahí. Así es. Bueno, Diana era una muchacha de 19 años que no la debía ni la temía. Ellos dicen que era una commoner, ¿sabes? O sea, una commoner se supone que una persona como cualquiera de nosotros, no es cierto, tenía hasta su dinerito. Su dinerito y su familia aristócrata y nobles y condes y lords por ahí también. Lo que sí es cierto es que esta niña de 19 años llegó a renovar una monarquía que era polvosa, rígida, antigua, nadie la pelaba. Nadie. Entonces llega ella. ¿Te acuerdas de su vestido? Con su vestido, los 19 años, con su vestido este excesivo, excesivo de Elizabeth Emanuel. El tamaño de todo el departamento. Era una cosa como un pastel de estos ochenteros. Ochentas también. Con unas mangas así, con una cola que iba por toda la iglesia, toda, toda la iglesia y que la vieron nada más 750 millones de personas alrededor del mundo. Nada más. Así es. De los eventos más vistos y también esperados de la gente, pues hablamos de la monarquía más importante del mundo y lo pintaron como un cuento de hadas eso. Si nosotros ahora sabemos tanto de Meghan y Harry, que sí de Kate Middleton y si vemos The Crown y si toda esta fascinación que tiene la gente con la monarquía, es gracias a Diana. Diana volvió a la monarquía pop. Es necesario que ubiquen que durante muchos años fue la mujer más fotografiada del planeta y que en más portadas de revistas aparecían. Nunca nadie ha aparecido en tantas portadas de la revista People como ella, ni de cerca. Ella era amiga de la realeza y era muy amiga de la cultura pop. Escuchaba los grupos de pop de entonces, de los ingleses, audífonos. Imagínense a Diana con sus audífonos paseando por el palacio oyendo a Durán Durán. Pero sabes que también pensemos en que hay puntos muy importantes, por ejemplo, la caridad. Ella de verdad también hizo que si una nueva generación de estrellas y de cantantes y de lo que sea, ahora consideran una parte muy importante de su personalidad y el trabajo social es por ella. Ella fue la primer persona famosa en el mundo que se acercó a abrazar y a besar y a visitar en los hospitales a la gente que en aquel entonces tenía esa enfermedad nueva, que era una sentencia de muerte, que era el SIDA. Y ella generó muchísima empatía con estos enfermos. Así es, también hay que tocar que la cuestión de los terrenos donde había minas, bombas, que la gente trabajaba en los campos y de repente había una bomba enterrada y hace 30 años explotaba. Ella hizo una labor muy grande para trabajar en estos campos y que fueran limpiados. De hecho, hay un video muy importante donde se le ve a ella caminando en un campo no explorado, donde había minas caminando y se mencionaba que en cualquier momento ella si daba un mal paso y había una mina ahí, ella podía explotar. ¿Sabes qué? También te quiero hablar un poquito de la moda. Para ella, ella también fue un ícono de la moda impresionante. ¿Sabes qué? Antes también no eras muy importante la primera dama o alguien de la realeza, qué marca estaba usando. Ahora sí, que si Michelle Obama, que si Carla Bruni, porque muchos diseñadores británicos se hicieron famosos gracias a ella. Entonces, por eso es ahora una obligación. Pero antes la verdad es que no, no era algo que alguien se fijara. Era aburrido, pero no tenían que llamar atención porque ya eran realeza. Y ella creó un estilo y empezó a mandar mensajes a través de su ropa. Claro, y ¿sabes también que antes no se usaba? Por ejemplo, ella empezó a ir con detalles del país al que visitaba detalles, o sea, en su ropa de ese país. Antes no, antes la gente iba con su ropa de... De su país. Ajá, y así, el vestido del que yo uso. Y listo. Ella hizo una cosa que Megan no supo hacer, porque ella nunca rompió el protocolo. Cosa que Megan empezó a hacer desde el día uno. No, ella nunca lo rompió. Ella llegaba siempre hasta donde se podía. Que si el largo era hasta acá, hasta acá lo llevaba. Nada más que con un estampado, porque en ningún lado decía que no. A ver, en estas cosas de que rompía el protocolo, por ejemplo, los Royals siempre usaban muchísimo los tocados. Y ella usaba cuando el protocolo era necesario. Pero, por ejemplo, ella dijo que ella cuando visitaba hospitales no iba a llevar sombreros, porque eso no lo dejaba abrazar a los enfermos, a los niños. Dejó de usar mucho guante, porque quería estrechar la mano de la gente. Empezó a usar mucho terciopelo, para que cuando fuera con los ciegos, la pudieran tocar. Ella era una, o sea, se volvió una maestra. Que es muy fácil llegar a un lugar y romper con lo establecido para llamar la atención. Pero cuando llegas a un lugar, acatas las reglas, pero lo haces suyo, lo haces personal, y haces que la gente lo vea de manera distinta, siendo tú, sin romper lo de nadie, respetando el lugar donde estás. Eso es saber hacer las cosas. Y además, es que ella no lo planeó. Ella iba de verdad, o sea, ella iba sinceramente a casarse con alguien que pues no, no fueron sus expectativas, como él no la quería en realidad. Y de repente se dio cuenta del poder que tenían sus atuendos y dijo, ah, ok. Y hablamos de atuendos no para impresionar, como lo hace la mayoría de la gente, como lo hace la gente con mucho presupuesto. Trataba de presupuesto, desataba de una moda, de manejarla para, como dices tú, acercarse a la gente, para dar un mensaje, para hablar acerca, para hacer un mensaje también de apoyo, de solidaridad, que nadie tampoco lo había hecho, nunca había manejado la moda de esa manera. No, y sabes que hay dos vestidos que de hecho tienen títulos, tienen nombres propios. ¿Te acuerdas del Travolta de Reyes? Cuando la mandaron en la administración de Regan, y ella estaba bailando con John Travolta en un vestido de terciopelo azul. Ese momento es icónico, y se va a quedar para siempre la memoria colectiva. Y no solamente le pegó esa vez haciéndolo del vestido, sino también lo que era una gargantilla la usó como tiara. Nadie nunca había hecho eso como una joya real. O sea, iba en tal posición, iba en el cuello y ella la usó en la cabeza. Y eso fue otra verdadera locura. Y otro momento que no nos vamos a olvidar nunca, el revenge dress, el vestido de la venganza. En un gesto desesperado, Carlos había dado un día anterior una entrevista en televisión, porque los royals no daban, y su madre nunca la dio, pero él dijo, yo tengo que hacer algo como Diana, ¿cómo me acerco al pueblo? ¿Sabes qué? Pues yo voy a dar una entrevista en televisión y voy a confesar si le puse el cuerno, si me porté tal, si estoy enamorado de Camila. La gente lo dio porque él no tenía el carisma de Diana, había hecho una cosa muy mala. Al otro día, ella tenía un evento de Vanity Fair, en el Serpentine Gallery, y ella se puso un vestido en que dijo, la víctima se acabó. Y desde entonces se volvió un fashion icon. El revenge dress es un antes y después en Diana, y empezó a salir con los vestidos Versace. Ajá, muy de la mano de Gianni Versace, también el bolso Dior, icónico de Dior, que es Lady Di. Lady Dior. Lady Dior, por ley, pero tiene esta cuestión. Ah, pero es por ella. Es por ella que ella llevaba. La cuestión, como dices tú ahorita, que Carlos, el marido, tuvo que hablar porque ella habló en televisión acerca de cómo había terminado esta relación, habló acerca de los engaños, habló acerca de la bulimia, con honestidad que la gente no le dio la... Que tampoco la gente no hablaba de eso. No se hablaba. El acercamiento a los famosos ahorita que tú dijiste con Gianni Versace, una gran relación con Gianni Versace, una relación con Elton John. Cuando estaba, este, que formaba todavía parte de la realeza en este proceso de separación, era muy amiga de Freddie Mercury. Iba a los bares gays vestida de hombre hasta que los cacharon con Freddie Mercury, una gran, 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 gran amistad. Es tan influyente en todo que, ¿saben? Virginia Blu, The Off-White, que es uno de los diseñadores ahora más, más influyentes y más seguidos, en el 2018 le dedicó toda una colección. Y sabes que también hay hasta un tributo al revenge dress. Ahí está, una mujer que, a pesar de hace más de 20 años de haber fallecido, sigue más viva que yo en la mañana. Déjame decirte, y más presente, que muchos... Y seguirá. ...están en los medios el día de hoy. Y seguirá para siempre. Es un legado que dejó, no solamente a sus hijos, ni a su país.